Quiero agradecer, como todos, ¿cierto?, pero poco pensar porque nace esta ponencia o esta lectura, que no pretende decir más que eso, nace la lectura del zorro arriba y del zorro abajo, pero también nace las lecturas críticas que salían, o las que están más malas, más estiles, que son patrones de María Graciosa y, no sé, otros como Morella o Castro Claré, que de alguna manera no satisfacían ni lo que yo estaba leyendo en el texto. Se llama la ponencia sobre el texto desmembrado y la regeneración mítica. La presencia de Giscardi es la última novela de Arlea, que es la última novela con signo de interrogación, de alguna manera haciendo un juego con el último diario, que también está en signo de interrogación. La última novela de Arlea, publicada de forma cósmica en 1961, es que es el texto más emblemático de lo que Antonio Bornejo Polar llamó Literatura heterogénea. Esta categoría teórica intenta explicar nuestra configuración diversa y multisimente conflictiva. Según este crítico, las obras heterogéneas a nivel discursivo marcan la decisión y el rudo conflicto porque compromete a su materia misma entre la voz de las culturas ágicas andinas y la letra de la introducción literaria del origen occidental. El zorro de arriba y el zorro abajo está compuesto de forma problemática de estructuras plurales, múltiples y conflictivamente situados en un mundo de una violencia y liberación extrema. En la novela, la materia de representación verbal usará códigos de estructura y fragmentación en los dialectos, en los discursos, en los géneros del texto de la novela que nos lleve. Basta recordar que la obra que llegaba a nosotros es fruto de un trabajo de edición, los manuscritos quedaron como parte que deberían ser organizados. La crítica que se realizaba ante el concepto generador de heterogeneidad, en buena medida ha consensuado que en esta novela de la idea se produce de forma miedosamente constructiva y problemática al pecho cultural que Cornejo Polar analiza desde el diálogo de Cajamarca, correspondiente a lo que podríamos llamar al conflicto entre oralidad y este turecito alianca. Los zorros en esta novela propicia la erupción de la pintura gramativa en la cultura escrita. En el zorro, el narrador es un mundo a partir de las formas específicas de otras, de otras formas que conservan dentro de la modificación que supone la transición de la oralidad y la escritura gran parte de sus emitidas sociedades mexicanas. Cornejo Polar asegura que el zorro agregue el zorro bajo su texto íntima esencialmente contradictorio, de la reproducción más peligrosa de innumerables contradicciones. Representando actualmente en una explosión de voces, un amor, cantina, diseñada en la televisión, de algas, música menos situadas, su novia eléctrica. De esta manera, creo que en esta novela la lucha por una enunciación obra de los géneros, problemática y conflictiva, no más que el primer paso por una lucha mayor, lucha que está dando a nivel transformativo, lucha que está siendo en el texto, en el cuerpo mismo de la escritura y la escritura, entre comillas, el derecho a un lugar elito y a la creación de un hombre legal. Es importante precisar que para el texto de esta exposición, tengo claro que en el mundo antiguo, incluso frente a la educación europea, existía método de la transición gráfica que complementaba la memoria horaria. Pero tengo claro también que esta adaptación no constituyó, nunca, un pesquismo en el que inició una esfera sagrada como enociente, tal como lo postulado por no acumular, lo analiza bien, lo problematiza, maría disparo. Hace algunos meses, un interesante trabajo, Gladys Flores, analizó las capturas del discurso clínico en los otros. Según ella, esta novela estaría capturada como óptito, una forma como búsqueda de su representación y contenido. En la novela, coincidiendo con Flores, la escritura destruye el momento de representar la totalidad. Pienso que esta destrucción, o esta descripción de la escritura, se produce precisamente por la unidad de esa totalidad, y más aún, porque ésta se torna contradictoria y no eléctrica. De esta manera, la transición es la mentalidad de una totalidad, es el recuerdo de un metanhelado perdido, es el inicio también de otro metanhelado, señala la imposibilidad de una totalidad que no se puede representar. A este proceso de lectura del discurso, lo que tiene que llevar a un nivel de estado, y postular en ella, en la novela, se da también una fragmentación. Fragmentación en el discurso, en las múltiples y conflictivas, voces que lo configuran, en los implicados de textos, textos y post-textos que forman la novela. En los distintos de los narrativos, su mito, rito, paula, víctola, como sabéis que ya, la otra discusión. Todos estos elementos problemáticos me hacen pensar en un texto calientado, un cuerpo desmembrado, en una escritura como cuerpo desarticulado, y considero la escritura un cuerpo porque somos un cuerpo y todo lo que pueda producir el ser humano realiza que el cuerpo es un hombre. Deseo que así se pone una lectura a través de una metáfora que ciertamente no es más de una posible lectura de esta abusante novela. El desmembramiento del cuerpo de la escritura, creo que es un correlato del desmembramiento de un universo cultural, pero que está siendo resignado a nivel mítico. La representación de la tendencia física y propuesta que supone la implantación de una racionalidad y economía moderna, sin voces, se realiza mediante un texto desmembrado como una metáfora de un desmbramiento sociocultural. Y coincido con Yen Hart, en que los zorros arqueras son un correlato del culto de los años 60. Según este autor, la migración ferránea en la costa, a nivel intersexual, estaría representada y relanciada en la invasión de una racionalidad distinta, lo que llamó una referencia internacional novela, diríamos oral, en la narrativa costeña. Así, cito a Yen Hart, los signos de la física arquitectura, constituyendo ahí en partes cuerpos extraños dentro del sistema narrativo, que es otro cuerpo, produciendo factores de participación de las estructuras novelístas. Esta actividad, como la novela, está respuesta por signos que no logran citerar. Hay fenómenos que se llaman estructuras lembradas. Cuando la fractura ya se produjo, venía un desmbramiento y una desunión de partes que deberían estar unidas. Pienso esto porque creo que, virtualmente, existe un cuerpo complejo, no contradictorio, que entienden entre ellos. Todos estos miembros textuales son miembros que formulan o formularán un todo poder. Una lectura. En lugar a dudas ha sido esto como otros, principalmente la tradición oral argentina, es una metáfora de la articulación cultural y es un concepto que ha venido a un bloque para esto. De aquí me quiero defender, para ser el Parangón, con otros discursos nombrados de los milímetros. Se trata del corpus del mito mesiánico de la Argentina, recogido en diversas localidades de Lande, por varios muchedores, entre los que destacan José María Llega, que entienden un poco también la conexión entre sus obras antropológicas y literarias. El mito aluno mueve a un ego mesiánico post-himpánico llamado Incarrín. Allá nos informa la versión del mito recogida en la comunidad andina de Cusco por el mismo como Yosafal Joel Pineda, según la narración, cito, Incarrín fue apresado por el rey español, fue martirizado y decapitado. La cabeza del dios se llevada al Cusco, la cabeza del Incarrín está viva, y el cuerpo del dios está reconstruyéndose debajo de la vida rápida. Cuando el cuerpo del Incarrín se compleja y volverá a la experiencia de la exclusión final, se repita. Aquí no es el texto del Cusco del Prado, sino el ego cultural y el índice que se está generando a nivel mítico. Lo interesante es cómo más se separa, que de esta reunión se están juntando subterráneamente. Incarrín también es una metáfora. Según el encabriento, aludio del encutamiento de los Tahuantinsus, a la desintimulación del comienzo cultural y lo oculto de un patasúdico. Continuamos en el ámbito de los Tahuantinsus, como señala que es el mismo Incarrín, que es la existencia de los patasúdicos y que la conquista provocó diversidad, y es lo alto, el íntoma y el vacilaje, ahora abajo, Incarrín y manifestación serrena, que resistente. Es una promesa mítica de renacimiento, de pasión que se amplió Incarrín, pero es que se está girando bajo la tierra. La autor analiza este mito, proponiendo que en él estaba con un ritmo en su etapa liminal, que no es el héroe cultural y la regeneración sobre la metáfora de la esperanza de todo un pueblo. Así, siguiendo el análisis de López Vargas y las categorías de Turma, el mito de Incarrín supondría un ritmo en su etapa liminal, ya que la muerte se produjo, pero el renacimiento simbólico que viene después de la muerte de los Tahuantinsus que se está haciendo, se está produciendo mensajinamente en el corpus de estos relatos de los que hicimos. Sobre la primera etapa del ritmo, la desaparición del padre de Pedro, el límite y la incorporación son etapas a un poro efectual. Propongo que en el Zorro de Arriba y en el Zorro de Arriba se está produciendo un fenómeno similar en el tratamiento, pero en esta red de la escritura como relatos de entregarse a las pautas y historias, porque es patente la relación orgánica entre la rendición asinómala del texto y el sentimiento de la traducción y imaginación que se implementa su generador. Por eso, se manejó plantear esta lectura, por la que se salió en algo que se ponga, concretamente la clave, por la que la crítica literaria ha descensado en la área de la novela. Pero si leemos este texto, debemos intentar reflejar cuál será y la manera en que se plantea la generación, la unión de este texto deslumbrado y la importancia de la recepción y de la lectura de los textos. Oñando hoy, el analista de la novela plantea que, en el texto, los resultados de la fragmentación no son necesariamente negativos, ocasionando una pérdida y poderidad de la relevancia, por el contrario, la triste generación puede permitir que la magia genere por todas partes. Cuando, en 1968, Algueras recibió el premio Míster Garcelácio de la Riva y lo que se planteó, pensaron que la teoría socialista, o un meta-relato, encontró un orden permanente en las cosas. No obstante, se aclara. ¿Hasta dónde está el socialismo? No lo sé bien. Pero no mató un vídeo mágico. Este discurso proloca la última novela de Algueras, porque el mismo que yo como ese opóstomo que fuera aquí, encarceló al editor de la novela, señor Rosario, el que decidió sentar en la edad de todo el premio y expulsa en el museo cuando me entregaron los premios en la cárcel. Y es precisamente el su trato mítico y mágico presente en la novela y el que nos interesa en este análisis. Casi finalizar la obra, en el primer edad de la segunda parte, doble Z, uno de los personajes, visita a Don Hilario, Kauyama, una emara, y él dice que, por haber estado en cuenta del interés entre el patrimonio internacional, es, de alguna manera, un traimiento del proyecto capitalista, es una emara que ya ha pasado, que decidí que, eh, como una, un startup, había generado su propia empresa en la Movidit, y de alguna manera estaba haciendo la competencia para, eh, la, la empresa internacional. Eh, le iban a quitar la Movidit, entonces, le va a formar esto, Kauyama le contestó, en su popa, el ancha, se prende una catástica y cuya, tranquilo que hay en su borde del popa, y vamos para afuera, ahí come alto, hasta llenar buche, como el dios nunca le había dado. A mi lado, el inca, está. Cuando llegamos a la mar alto, Atahualpa no está muerto, el inca, a mi lado. Más cuando en mis frentes, siento el bulla profundo de la anchoveta. Ahí está el inca, a mi lado, tranquilo, como culto atasado, sentido. He ido a Cazamarca, a ver donde dicen, lo habían matado, baños del inca, se dicen ahí, me he pañado. En todo valle de Cazamarca, cuerpo del inca, está, el barranco, el cerro, el dorado, también al mar, la sonda. Que interesante, como el cerro del dorado, también, un, un, un elemento súper importante, de la novela, porque es donde ahí, juntan, y conversan, los ojos, los ojos, que, traigo a Madri, que, yo soy hombre de Guadalchili, que vuelve a poner a funcionar, esta vez, la actualidad, va en sesenta. Para los hilarios, el criminalismo va a ser derrotado por el inca, un personaje, un personaje, que, un personaje, que traerá de vuelta, el inca. Este personaje, es un refugio, del mito, es lo más rico, para plantear una opción proyectada al futuro, en un mecanismo de regeneración del orden anterior, como el de Guadalchili, de los cristianos. Otro personaje es un judío que me gusta la novela de El Horacio de Esperanza de la Regeneración Cultural a través de la muerte reaccionadora, y es súper interesante lo que va a decir este personaje, porque dice, cito, balazo a la cabeza y corazón de cada uno, no para hacer saltar el suceso o romper ese músculo de generosidad tras salir su sangre, balazo de luz en sentimiento para darle estabilidad y energía de cómo se pueda ver el humano, todos los humanos, negros, injertos, indios, igualitos que nuestro señor, como el chero veía, con fuerza verdadera, decisión hacerse respetar, ver que un hombre es igual a otro hombre. Alguien desfiló con el fin a su vida de un balazo en la cabeza. Su cuerpo, al igual que en su último texto, quedó desmembrado, pero tal como la fecha cumplió el que ayer esta muerte se anunciaba, puesto que el nacimiento de la novela coincide con la promesa del suicidio del autor. En efecto, en el primer diario, ayer escribió, es maravillosa, es inquietante, preocupación mide de muchos por arreglar el suicidio de modo que ocurra de la mejor forma posible. Voy a tratar después de mezclar su voz de temas, que es el único, cuya esencia vivo y siento, la muerte, la forma de vivir, como para poder tranquilizar hoy esto. Voy a tratar de mezclar y enlazarlo con los motivos de una nueva novela, que al final no se ha decidido en la novela, que salga el zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una decimientad y a partir de eso uno sabe, que la muerte ayer está pasando en este área. Como él mismo reconoce, está comentada en esta muerte corporal material con el nacimiento de una obra, un sector cultural destacador. Y no creo que el principio de ahí, de alguna manera, que debo que es, en un distante como este otro, sea una… se trate de una evolucionaria actitud de vanguardia, cuando la hecha como lo ha costado ser cada una y cintas. No lo creo que coincido con coronavirus popular cuando pienso que, para el general, la muerte no saca a medio de la atalización y la presión de las catáreas de los humanos, sino más bien en tan ser monto incontinuada de alguna manera local al ritmo de la Psycho o alánta, y representa la la actividad, la actividad, la actividad personal, hace la multitud de los hombres que continúan en su mesa del terreno en el día, no lo creo porque ayer tenía hasta efectos de saber, que lo queríamos saber al niño y que sabemos que lo penetró mucho más fuertemente que el terreno en el país. Ciertamente que la novela parte de los dos se ha manifestado en los dos diarios, pero el narrador, su trabajo, manifiesta su elegida inclinación. Según Coyoteca, los cerros operan un niño de origen andino, la vida y la muerte se transforman en un relato de futuro de cuando la utopía de una armonización plena. Estar acá en su calendario, también alguna está en favor de esta línea, señalando que vida-muerte se convierte en un término en sí mismo, una posición hipnótica más allá de nuestra acostumbrada, como en su pareja, europea, o posesión, muerte y vida. A qué edad está al finalizar la novela hablando de Cuba dirá ¿Esa es o es la muerte? Y la muerte también es necesaria, es conveniente. Sí, es tan sencillo para el chiquito. Como tuvo un núcleo en que incurrubilaba las fuerzas que mataste para construir lo que ahora es para ustedes, la bien justa y Cuba. Según el texto, o sea, pero con ninguno tecla el texto inacabado, lo que otros llaman la obra abierta, supone la incompetitud de la muerte. El mito regenerador de la fuerza dialógica se proyecta al futuro, la comunicación plena, legislación y lucida. Pero ¿cuál es la función del sector en este ritual de lectura regeneradora? De 100 millones de toneladas. La defensa que se produjo en Arquía es la vida de Chimbote de los años 60, lo dejo en años para establecer un instituto válido, pero sus soros y másticos, quizás sus lectores, se llaman un guatejurí, buscados por el escritor. A nosotros nos queda extrañar el caos de la opción por el crecimiento orgánico de la industria extractiva del Perú y las defensivas influencias de la vida de quienes miraron la opción por lo que parecía ser generos pasos. Creo que es legítima esta lectura y que bien sustento, pues, que en el último día de hoy, sin interrelación con su mayoría de ideas, se seguirá. Quizás conmigo empiecen a cerrarse un ciclo y abrirse otro en el Perú. Lo que el representante se cierra es de la galantia consoladora, de la sobra y la redacción del odio impotente, desde los cúnebres alzamientos, del temor a Dios y el predominio de ese Dios y su protegido, su fabricante sabe que la luz del fuego, de la fuerza liberadora del Nam, de la galantia del fuego, del Dios liberador, aquel que se reintegra. Y destaco esas palabras, la última, aquel que se reintegra, porque pienso, expresa en una orgullidad, una esperanza de un mundo mejor, lanzado al futuro, pero esa esperanza está puesta en un Dios liberador que se reintegra, informando que este paso es integrado, desnombrado, como lo hemos llamado aquí. Pero, ¿quién es ese Dios desnombrado y que se reintegra? Alguien no lo es, apuesto a que se suicida, porque ya no tiene energía para escucharlo. En una carta dice al rector de la Universidad Agraria de los jóvenes estudiantes, días antes hemos informado a su propia vida en su vida, un pueblo no es mortal, y el Perú es un cuerpo cargado, poderosa, sal y ardiente, debía impaciente por realizarse. La Universidad de la Universidad de la Policía es sin rabia, como habría dicho, un carril. Y los estudiantes no están atacados por la rabia en ninguna parte, sino de generalidad impaciente, y lo más que la verdadera sobra con la sal y paciente, la rabia no. Son peces que es el nuevo pueblo verano, sus estudiantes, el cuerpo de Dios y el abogado, son los estudiantes, cuatecudí, invocados por la realidad, los llamados a leer este texto, y generar las fórmulas para que la integración sea posible en un nivel textual, sabemos que esto se puede con el largo del nivel de la vida. En el centenario de Natalicio Alguien, me parece necesario relegar y diversificar formas de lectura. La presentación es un espacio de mis institutos personales, que son muy personales y no tienen la intención de localizar este apreciante texto, pero con el fondo del planteamiento de Soros, y esto es un artístico mayor, y un trabajo mucho mayor, en modernización diferente, andina, o existente, que no sea la que conocen. Y tradición ya no se opone, sino que se junta feléticamente en una esperanza realizada a futuro. La modernidad que nos tradiza como correlato del amor de un pueblo, si y solo si se plantea una reforma diferente, donde la verdadera identificación sea posible. Por esto, la novela nos ha terminado, porque es fin, ahorita, por fin.